Empecemos con la primera película que reunió a los grandes superhéroes de Marvel en acción real, The Avengers. Atento a la marca que le queda al Capitán América en su traje luego de recibir un disparo Chitauri. En la escena de la gran batalla contra los Chitauri, el Capitán América recibe un disparo de rayo láser en la parte baja del torso, luego de lo cual luce un daño notorio en su traje al lado derecho y debajo de su estrella. Dicho daño se sigue apreciando en tomas posteriores, pero cuando el Capi y Thor corren para auxiliar a Iron Man, apreciamos con claridad que mágicamente no queda rastro alguno del disparo en el traje de Steve Rogers. ¿O acaso el Capi lleva escondido por allí algún traje de repuesto? Y ahora vamos con un clásico noventero de romance. La taquillera Ghost, la sombra del amor. Enfócate en esta extra de vestido verde, saco gris y peinado afrocorto. Creo que eres maravilloso, hermano. Aquí, los personajes de Patrick Swayze y Whoopi Goldberg discuten mientras caminan por la calle. Y cuando ella se aleja entre la multitud, vemos detrás a esta mujer con su maletín que va hacia el protagonista junto a un caballero de traje y corbata. El gran problema es que en la toma inmediata, la misma mujer ahora aparece sola detrás de Swayze y yendo en dirección contraria. Es decir, la misma chica está en dos lugares distintos. Y ahora ya sabemos quién es el verdadero fantasma de esta película. Vayamos con un error animado de Buscando a Nemo, uno de los grandes éxitos de los estudios Pixar. A ver si notas algo extraño con la bolsa que aparece en el escena. En esta ocasión, en el momento en el que el dentista mete a Nemo en una bolsa de plástico, apreciamos con claridad que se trata de una de tipo resellable con un cierre ziploc o zíper en la parte superior. Sin embargo, inmediatamente después, la bendita bolsa se ha convertido en una del tipo estándar sin ningún zíper, al punto que el dentista le tuvo que hacer un nudo para cerrarla. Y si mejor metían a Nemo en una lata de atún. Y para terminar, un peculiar ups de Star Wars, específicamente del episodio 6, el regreso del Jedi. Mucho ojo con la correa y la insignia sobre el pecho de Lando Calorisian. Aquí, al inicio de la escena y durante varias tomas, vemos que tanto la correa de la pistolera como la insignia de Lando se lucen en el lado de su brazo izquierdo. ¡Ajá! Pero, un instante después, increíblemente, estos dos accesorios se han mudado al lado opuesto, solo para volver a su posición original al final de la escena. Ahora, tengan correa para aguantar nuestras burlas. ¡Ups! Y tú, Lando, no te avergüences, que no fue tu culpa, que la fuerza te acompañe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!